en ecomedios.com Seguinos en Twitter arrobaecomedios1220 Buenas tardes Estamos aquí nuevamente en otra edición de Entre Ustedes y Nosotros desde este nuevo espacio que es la AM1220 Econoticias Ecomedios.com con el programa que tantos años conducimos con el doctor Osvaldo Pérez San Martino que se encuentra de viaje pero está conmigo acompañándome en la presentación también uno de los pioneros muy joven por cierto Matías Enrique Hola Matías, ¿cómo andás? ¿Cómo va? ¿Todo tranquilo? Buenas tardes Se puede decir todo tranquilo en este país no creo pero por lo menos sabiendo salud y no teniendo ningún problema ningún problema personal esto ya es todo un aliciente en un país donde la normalidad tendría que ser la regla y no vivir el sobresalto en sobresalto esta semana que transcurrió desde nuestro último encuentro el miércoles pasado sucedieron algunos hechos realmente muy tristes para la República para la sanidad de las instituciones uno de ellos fue quizás el más comentado de todos porque justamente se conculcaba la libertad de expresión que fue el exabrupto yo diría no exabrupto la apriete la amenaza que no es velada es una amenaza clara y concreta que tuvo Aníbal Fernández para con el dibujante Nick más allá de los lazos por ser exalumno del mismo colegio que me puedo unir con el dibujante Nick nadie puede negar que lo que se hizo es un ataque a la libertad de expresión teñido también de antisemitismo pero esto que quiero ya al comienzo del programa repudiarlo enfáticamente que es haberse metido en la vida privada de Nick de sus hijas diciendo ojo como aquel mensaje de la película El Padrino el mensaje mafioso que decía ojo te estamos vigilando sabemos a dónde vas sabemos tu familia no sé si se recuerda aquella escena de que cuando va a declarar arrepentido uno de los mafiosos que colaboraba o que integraba el clan del Padrino justamente cuando va a declarar hicieron entrar de Sicilia a su hermano y lo sentaron dentro del público cuando vio que le habían traído a su hermano un campesino de Sicilia dijo no tengo nada que declarar porque sabía que esa presencia de su hermano en un claro mensaje mafioso que decía ojo si hablás te pasa esto pero este tema lo va a desarrollar con mucha mayor enjundia alguien especialista en medios que es justamente Matías Enríquez simplemente me quiero referir a otros dos hechos que para mí fueron muy graves por un lado el hecho de que Pérsico también Emilio Pérsico que tiene una curiosidad Emilio Pérsico ocupa un cargo muy importante en el Ministerio de Desarrollo Social del cual justamente dependen los subsidios que se entregan a las organizaciones sociales una de cuyas organizaciones sociales el movimiento Evita él y el chino Navarro son los que la conducen o sea que están de los dos lados del mostrador queda claro por un lado reclaman y se ponen el otro sombrero y ahí a manga ancha reparten la plata que ahora estamos viendo por televisión que ha aumentado siderablemente la venta de la máquina de contar billetes claro cómo no va a aumentar si se han imprimido ya impreso perdón hasta esta altura ya el lenguaje Kicillof se incorpora ¿no? porque uno dice imprimido se pudió se pudió se pudió se pudió exactamente y es egresado al mismo colegio que Nick y que yo eso es lo triste y que nuestro invitado se va a sumar con nosotros un destacado penalista el doctor Eric Nathanson de una familia de penalistas y que Osvaldo también ¿no? y que Osvaldo Pérez Amartino también el único que no sos vos no, no, está bien no hay ningún problema pero tenés una capacidad y un nivel intelectual que merecería ser ex alumno del colegio de Buenos Aires muchas gracias no, faltaba más lo que digo es que esto que dijo Pérsico ahora que estaba viendo que estaba máquinas que venden para contar billetes que ha subido la venta de las mismas la impresión se ha impreso hasta el presente un billón trescientos mil pesos se imprimen todos los días esto hay que tenerlo en cuenta un millón de billetes de mil un millón por día y por día se imprimen quinientos mil billetes de quinientos para que tomemos noticia de esto Pérsico en una Argentina así devastada se le ocurrió decir que era necesario profundizar este modelo que los pobres tenían que llegar al gobierno y que por veinte años no había que llevar más elecciones esto mismo lo dijo después de haber perdido las PASO la señora Alicia Castro claro el gobierno hace siempre la del tero canta en un lado y pone el huevo por el otro porque hasta hoy no fue desmentido ni Pérsico ni Alicia Castro ni mucho menos Aníbal Fernández por el presidente por el vicario porque no es el presidente sino el presidido de la república Aníbal Alberto Fernández porque está esperando seguramente que la duque ser Calafate y le dé la orden de cómo se tiene de pronunciar en cada uno de estos casos mientras tanto la pobreza se enseñaría en el país y lo de Pérsico también ha sido muy grave porque está discriminando a quienes no tienen el color de la piel del río de la plata y que no van a poder acceder nunca según su manera de pensar o por lo menos por veinte años hasta que se depure se depure parecería que se tiene que depurar la raza esto recuerda las peores épocas de la historia del mundo el nazismo también hablaba de esto y este hecho para mí realmente fue muy pero muy significativo y el otro es el el reparto obsceno impúdico de heladeras de total hay que poner platita en el bolsillo como yo le digo a la gente recibanlo porque la plata esa salió de los bolsillos de ustedes salió de los bolsillos de todos nosotros esa plata no es que como tendría que ser fruto de una riqueza genuina del país de un país y de gente que ya no quiere más asistencialismo no quiere más planes sociales quiere laburo quiere trabajar de eso justamente de lo que se trata entonces esa gente no le van a comprar la dignidad porque la dignidad no tiene precio esa gente va a hacer valorar su dignidad cuando entre en el cuarto oscuro el 14 de noviembre y entre cuatro paredes decida si quiere aceptar eso para ser toda la vida esclavo o si quiere el trabajo digno para ser libre y dicho esto y no queriendo extenderme más en estas cuestiones porque la verdad que hay momentos en que uno esto lo subleva cuando ve que por ejemplo hay también Roberto Felletti una persona que de conocimientos económicos puede hacer gala en una academia en un laboratorio en un esquema de gabinete pero la realidad es completamente distinta y saben por qué porque esta gente que no gobierna nunca pagó una quincena esta gente que no gobierna no sabe que muchos impuestos como ingresos brutos que se paga sobre el devengado y no sobre el percibido los que hemos pasado por el sector privado esto lo conocemos y creo que cualquiera sabemos que es también lo que que en muchos casos tenemos que ir al señor gerente del banco para poder pagar una quincena o tenemos o para pagar un impuesto de una de un agobio al que nos están sometiendo los gobiernos con este desorden fiscal que permanentemente parece ser una norma ya incorporada creo que ha llegado un punto en que la ciudadanía le dice basta le dice basta la prepotencia le dice basta el pensamiento hegemónico le dice basta al autoritarismo hoy la gente se anima a decirle basta como le dijo basta el 12 de septiembre pasado y dicho esto bueno el tema este de de Nick y de Aníbal Fernández que con una disculpa totalmente tibia dice y se lo digo con honestidad honestidad Aníbal Fernández es una palabra que usted no tiene incorporada a los valores que deben presidir la vida de cualquier funcionario que se precie de ser un servidor público gracias Matías y bueno no muy interesante lo que comentaba Jorge inicialmente creo que hay algo que es transversal a todo lo que comentabas recién que es esta cuestión de que en Argentina me da la sensación de que nos estamos empezando hace tiempo no estamos empezando sino que continuamos con esto a vivir a acostumbrarnos a hacer ordinario lo extraordinario es como que todo este tipo de cuestiones que en cualquier sociedad medianamente normal dirías esto es un disparate acá lo estamos naturalizando y es un riesgo grande más allá de todo lo que bien decías sino también por esta cuestión de que estamos empezando a volver algo normal un avasallamiento o el abuso de poder estamos normal esta cuestión de como bien veíamos también en la televisión de imprimir billetes a mansalva ahí ya es increíble parece hasta parece con un tono medio satírico esta situación y lo que pasó con Nick me parece que va un poco en ese sentido esta cuestión de bueno para el que no lo sabe el día lunes Aníbal Fernández tuvo un fuerte cruce en Twitter con Nick el autor de Gaturro que quizás es más conocido por eso o más famoso por ese personaje dando a entender dónde iban sus hijas a qué colegio y demás generando un tipo de abuso que no nos olvidemos no es el Aníbal Fernández que estaba fuera si se quiere aunque nunca creo que lo estuvo de la esfera política o fuera del gobierno si se quiere es el Ministro de Seguridad digo eso me parece que no es un dato menor y es una persona que indudablemente tiene acceso a mucha información privada que me parece que está bueno que tome un comportamiento un poquito más si se quiere republicano un poquito más de una vida más normal si se quiere no tan algo tan extraordinario pero extraordinario por lo malo y bueno obviamente Nick sintió lo que sentiría cualquier ciudadano esta cuestión de sentirse amenazado es algo completamente lógico pero más allá del hecho para no andar tanto en algo que ya lo sabemos todo que también incluso fue repudiado por distintos asociaciones y foros y demás de periodistas tanto Fopea de EPA como la propia CIP la Asociación Interamericana de Prensa que manifestó cuestionó la actitud más que todo de Aníbal Fernández algunas particularidades de este hecho que un poco lo decías recién y me parece que hay que tener en cuenta primero es esta cuestión de que Aníbal dice cuando termina el hecho no es otra cosa que un debate pucha es interesante esa concepción de debate que tiene que tiene el gobierno ¿no? ibas a decir algo dígalo no, no, no no, no no me hizo reír porque lo de debate eso no lo había mirá que leí mucho esa parte no me la comí se ve claro es algo curioso porque en realidad es curioso para una persona normal digo pero cuando uno empieza a analizar un poco esta situación de esta concepción que tiene de debate el oficialismo el gobierno y demás mucho nos sorprende porque debate consideraba el presidente Alberto Fernández cuando la docente de la escuela técnica número 2 Eva María Duarte de la matanza Laura Radetich decía que estaba debatiendo con un alumno o sea es algo que es casi un nivel de surrealismo tremendo porque en definitiva no era un debate sin lugar a dudas eso también otra cuestión así como datos de color que ha dejado este hecho que completo y me alineo a tus palabras completamente repudiable es un argumento que dice Aníbal Fernández que es Nick vive agraviando y nadie le dice nada y esto parece como ese hermano mayor que se queda sin argumentos estamos en una pelea en donde bueno él hace lo mismo que yo o sea Aníbal esto se llama libertad de expresión digo yo no soy un especialista no soy abogado soy periodista pero es un derecho que está en nuestra constitución artículo 14 bis artículo 32 me parece que estamos en algo que es básico para una democracia en estos tiempos que corren y años atrás también curioso también fue que hubo una gran defensa hacia Nick por citar un caso el propio el propio Liniers una persona con quien Nick no tiene nada en común más allá de la defensa de distintos espacios políticos llamó la atención esto con quien ha tenido muchas diferencias en definitiva más allá de que a uno le pueda gustar o no lo que hace Nick como profesional me parece que el hecho de que personas con quien no tiene una gran afinidad hayan manifestado su apoyo también me parece que es interesante y por último a modo de cierre se quiere este episodio está esta sensación de que Aníbal Fernández siempre va por más un poco que va en tónica con lo que es el gobierno esta cuestión de ir siempre un poquito más se empieza con algo cuando eso más o menos ya tuvo una cuestión una condena social bueno siguen ellos siguen avanzan 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 cuando un periodista lo consultó esta semana el propio ministro de seguridad me parece que ahí donde más allá de todo lo que veníamos comentando me parece que ahí Aníbal decir que se fue al pasto ya es ridículo porque ya más que pasto no sé que viene después en una autopista una ruta ya estamos en un nivel que el auto se pinchó supongo explotó en un país normal pero él dice cuando le preguntó esto de utilizar información contra los ciudadanos él dijo textual no eso lo hace el hijo del expresidente Macri yo no hago eso y esto es algo habitual porque este hombre parece absurdo a veces pero no hay que ir tan atrás en el tiempo si vamos más atrás todavía pero cuando se divulgó la foto de Olivos la famosa foto de Olivos cuando se le dio su opinión al respecto a Aníbal Fernández él dijo algo así ahora bueno lo tengo acá en realidad es ¿qué va a hacer el marido? o sea cuando él dijo no la culpa la tiene Fabiola hablando de la primera de la primera dama dice ¿qué va a hacer el marido? va a llegar y cagarla a palos y lo dijo con una total naturaleza entonces a lo que voy es que Aníbal Fernández constantemente está yendo por más quizá en sintonía con lo que hace este gobierno pero lo vimos en este episodio puntualmente que me parece una gravedad terrible porque es como bien decías recién en la editorial no es que a veces queda en un mar de ideas o en un mar de ya nos estamos metiendo en la vida privada de las personas y me parece que ahí estamos corriendo los límites hacia lugares peligrosos porque más peligrosos de lo habitual o de lo que comúnmente se puede aceptar y en esto es el mismo caso lo que ocurrió cuando lo dijo con el tema de la primera dama ni hablar bueno que me sorprendió también que hubo muchos espacios que se jactan de defender al feminismo que yo muchas cosas comparto y me parece que la lucha que llevan a cabo es bastante noble en muchos aspectos pero sorprendió que aquella vez cuando se habló de cagar la palo cito textual lo que dijo el ahora ministro de seguridad brillaron por su ausencia este tipo de espacios y me parece que estaría bueno empezar a bajar un poco los decibeles porque más allá de que ahora tenemos las elecciones generales el 14 de noviembre todavía quedan dos años de este gobierno y si seguimos tirando la cuela no sabemos hacia dónde puede terminar esto ¿no? si Matías la escalada de la violencia es tremenda cuando empieza la hemos vivido vos no pero has estudiado y lo has leído que no sabés dónde termina porque la violencia verbal se pasa a la violencia física en un santiamén y el ministro de seguridad que se tendría que estar preocupando por la muerte de Lucas por un celular creo que fue una bicicleta por una bicicleta perdón el chico este que murió que los decinaron en lugar de preocuparse por esto se está preocupando por amenazarlo a Nick dice él nos ha nos vive agraviando ¿qué es agraviando? hacer un dibujo satirizando y yo te agrego nada más que esto yo estudié por curiosidad la historia de la caricatura política argentina arranca con un libro que se llamaba una revista que se llamaba Piss Paff Caras y Caretas El Quijote Don Quijote se llamaba y la otra era ahora va a venir el nombre Humor después vino Humor después vino Tía Vicenta lo estábamos tirando más para y lo agrego a Eric ¿cómo estás? a Eric que tal el doctor Eric Natas o que se ha sumado lo estábamos tirando un poquito más más para acá más para moderno pero yo me acuerdo que estas revistas sobre todo algunas de ellas Don Quijote hacía sátiras de Roca Roca fue un presidente que más allá de las críticas que se le puede hacer Julio Argentino Roca fue un gran presidente y gracias a la Patagonia todavía sigue siendo Argentina porque evidentemente pudo haber corrido otro destino desde el río negro para abajo pero queda claro que ni siquiera gobiernos militares y no nos está justificando como el de Onganía por ejemplo que justamente al ministro de interior de Onganía Osiris Villegas lo llamaban la morsa o la foca como se lo llama también Aníbal Fernández jamás se les ocurrió llegar a estos extremos a Ilia lo maltrataron cruelmente con el tema de la tortuga tía Vicenta que era de Landru jamás nadie censuró estas cuestiones yendo a la historia para acá jamás se llegó a enojarse alguien por una caricatura política y este señor que no fue ofendido directamente sino que lo que hablaba Aníbal es de lo que estábamos hablando antes nosotros la heladera la platita las fiestitas en olivo estaba hablando de eso son hechos que se ven concretamente les pido a la gente que hurguen que revisen los diarios y estamos hablando nada más que de datos de la realidad sin embargo por eso le vino ese furibundo ataque totalmente el humor político es un género que además tiene adeptos en todo el mundo indudablemente y es un poco esa vía de escape que tienen la sociedad de los individuos para los momentos delicados como el que nos toca vivir hoy producto de la pandemia y también producto de la gestión de este gobierno me parece que tratar de ponerle un freno a eso es atentar indudablemente contra la libertad de expresión y es también quitarle algo que muchas personas y no solo y esto me parece que es transversal a todas las clases sociales y a todos los me parece que es quitarle algo que tanto para uno u otro lado esto también lo aclaro digo el humor político cuando está hecho con creatividad con inteligencia con no humor ese humor que a veces es linda lo chavacano por así decirlo pero me parece que es bienvenido y no está bueno más allá que como bien decías tampoco fue un ataque directo a Aníbal sino me parece que no está bueno tratar de atentar contra ese tipo de artistas que un poco nos brillan y cada vez hay menos desgraciadamente no son muchos las personas que se dedican a este rubro que es tan agradable para mí por lo pronto y creo que para todos los que estamos acá en esta mesa y nos arranca una sonrisa totalmente gracias Matías y pasamos ahora a nuestro invitado de hoy uno de los dos invitados que tenemos el doctor Eric Nathanson que ha trabajado hemos trabajado juntos en denuncias incuadas contra distintos funcionarios del gobierno por delitos contra la administración pública y la realidad les voy a decir una cosa venía a hablar de otro tema que eran delitos informáticos esto se los cuento si vos baja pero le digo mirá mañana hay un seminario internacional que está a cargo del doctor Ricardo Bullerí que es de la Universidad Católica de La Plata y uno de los temas que se va a abordar es este entonces le dije querés hablar de este tema no se lo dije le dije querés hablar tenés que hablar de este tema y dice cambiar los papeles o sea que para la próxima emisión nos va a hablar de los delitos que se cometen vía todo el universo informático pero hoy te hago una pregunta es gravísimo que se cometan delitos contra la administración pública en plena época de pandemia ¿no es cierto? no sin duda Jorge primero gracias por invitarme vos sos parte ya de esto así que a partir de hoy empezás a ser parte del staff con todos nosotros no tanto de programa pero sí bueno el código es muy duro con los delitos contra la administración pública estamos hablando además si bien normalmente son muy graves en una época de pandemia donde no solo pandemia sino que pasamos la cuarentena más larga del mundo ver por ejemplo a nuestros funcionarios reuniéndose y haciendo fiesta mientras estábamos todos encerrados adquiere una gravedad mucho más grande se han cometido también muchos delitos contra la salud pública que son los que más estuvieron en la picota al principio de la cuarentena con las violaciones a las normas establecidas y con la posibilidad de los contagios y se hizo hubo mucha discusión realmente cuando hablábamos de delitos contra la salud pública entre si era de aplicación en el artículo 202 si era de aplicación en el artículo 205 no sé si recuerdan son distintos el artículo 202 establece que reprime con 3 a 15 años aquel que propagara una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas en cambio el artículo 205 habla de quien viole las normas sanitarias me parece que en este caso es perfectamente aplicable al presidente de la nación que violó su propia norma lo vimos todos lo vimos en los medios lo vimos en las redes sociales y es un delito el del artículo 205 que no requiere dolo es decir es un delito de peligro abstracto es un delito formal el simple incumplimiento de la norma configura la comisión del delito de violación de las normas sanitarias y y decimos que no que no admite la forma culposa no puede cometerse sin intención porque la norma se presume conocida especialmente para quien la dictó por supuesto claramente claramente o sea el presidente no podría decir yo no sabía que no podía juntarme pero yo tampoco podía decir eso ni vos Jorge ni vos Matías ni nadie de acá porque la ley al ser o las normas sanitarias esto es una es una ley penal en blanco es una ley penal que se completa con las normas sanitarias es el que viole las normas ¿qué normas? bueno la que se dicte se presume conocida al momento de su publicación si no no podríamos vivir en sociedad la ley se presume conocida nadie puede alegar el desconocimiento de la ley más además con la publicidad que tenían las normas de violación de la cuarentena o de tratar de evitar los contagios de una pandemia de la que se sabía muy poco en ese momento si incluso perdón perdón Eric había un nivel de no sometimiento por una palabra suave pero algunos actos algunas presentaciones de quien atente contra la cuarentena había un nivel de amenaza en ese momento el famoso es lo que yo digo no es lo que yo hago pero había un nivel de amenaza que uno se quedaba como diciendo bueno además había mucha incertidumbre también en ese momento y entonces decía bueno vamos a tratar de respetar hasta que después te enterás de todo este tipo de cuestiones que se están filtrando ahora y uno se queda como diciendo para ser suaves éramos los de la película pero si vos te acordás el presidente dijo públicamente que me dieron el poder para ir a buscarlos por las malas tal cual a quien violara la cuarentena ni hablemos de los casos absolutamente extremos de los muertos en la cuarentena de las fuerzas de seguridad haciendo básicamente lo que les venía en gana con un nivel de represión tremendo pero claro ese nivel de represión venía de arriba para abajo seguro claramente si el presidente dice los voy a buscar por las malas el policía que va a hacer los voy a buscar por las malas en esas denuncias que vos patrocinaste con tu pluma y la doctor Luis Sebasco también y la doctor Osvaldo Nathanson vos haces hincapié en el tema de que hay una valorización de fondos públicos de bienes públicos en este caso con las vacunas a partir del famoso de las contrataciones que hubo y aparte también de que se configuraría un caso de abuso de autoridad el tema de los vacunatorios VIP no sin duda sin duda Jorge las vacunas las compra el Estado pero las pagamos todos y las compró para aplicarlas de acuerdo al orden que estableció el propio Estado y después las aplicó en el orden que quisieron especialmente a sus familiares y amigos sindicalistas familiares de los funcionarios de gobierno claramente está utilizando los fondos del Estado en una forma incorrecta para mí ilegal así lo denunciamos porque especialmente fue el gobierno quien dijo cuál era el orden en que iban a vacunar y después tuvo que salir el gobierno a decir bueno el que se cuela en la fila de las vacunas no comete delito no sé discutámoslo pero el que las aplica en el orden distinto al que estableció propiamente sin duda comete delito y comete malversación de fondos públicos y lo mismo con el tema de haber privilegiado por razones de ideología sanitaria algunos laboratorios o algunas vacunas en detrimento de otras bueno lógico claramente claramente cuando podíamos haber contratado con los laboratorios más serios con las vacunas más probadas ideológicamente se decidió hacer una una contratación con fondo geopolítico vamos alineándose hasta lo dijo no sé si fue Cecilia Moró o quien o Nicolini que fue la carta diciendo apoyamos el proyecto de ustedes hablando con con el instituto Gamaleya ruso que claramente fue una decisión política y fue una decisión política de la que hemos pagado las consecuencias con más de 110 mil muertos porque podríamos haber tenido vacunas rechazaron 13 millones una donación de 13 millones de vacunas de Pfizer cosa que también hemos denunciado que podríamos haber tenido hace 6 meses recién hoy tenemos vacunas de Pfizer un año y medio después de empezada la pandemia la cantidad de muertos que hubiéramos evitado la cantidad increíble increíble yo creo que me parece que algo yo no sé si hablar de genocidio me parece muy fuerte más con nuestra historia pero no sé alguna responsabilidad muy fuerte delito de lesa humanidad y es muy probable sí tiene una definición muy exigente pero me parece que si no es está al borde muchísimas gracias Erick y bueno ya sabés que no sos invitado sino que formas parte del staff muchas gracias Jorge nos vemos el miércoles que viene no te vayas porque vamos a seguir hablando de otros temas me quedo un ratito y ahora vamos a una tanda y cuando volvamos seguimos hablando del tema inmobiliario con Armando con el señor Armando Pepe gracias desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Ecomedios y los números de la suerte y los resultados de las quinilas recién sorteadas a la cabeza en la ciudad 7.578 en la provincia 1.039 en Córdoba 2.927 en Santa Fe 2.821 en Montevideo a las 3 de la tarde 4.457 y en Entre Ríos 5.313 5.313 oficiado por Plantillas para Calzados Anatómicos Casa Libera Talcahuano 330 la obra de Hugo Vap Quintela quizás 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 ya se estrenó por teatroalagorra.com punto ar mirala desde tu casa no te olvides parcacha tortas y helados todo el año Rivadavia 2030 fueron los números de la suerte por Ecomedios AM 1220 volvemos después de la última 21 a 30 minutos Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad y la mejor información El mejor gimnasio te espera Elegir las clases que quieras En un Fizz Vamos a cuidarte En un Fizz Venís a encontrarte Hola ma Hola hija ¿Cómo estás? Bien ¿Vos? Mirá le estoy comprando un regalo por internet a Claudio ¿Por internet? Sí Una afeitadora le viene bien Ya no sé qué regalarle Sí le viene bien Listo Ya la compré Le llega mañana Buenísimo Besos Independizate Entra a mayoresactivos.com.ar Tenés tutoriales simuladores y asistentes virtuales para que aprendas a usar el home banking los cajeros automáticos y la app BNA+. En Banco Nación cada argentino y cada argentina cuentan Reconstrucción Argentina 201 obras viales 12.316 kilómetros de autopistas rutas y accesos Más de 2.000 obras en marcha en todo el país Obras que nos acercan Obras para construir un país más justo Conoce más en argentina.gov.ar barra mapa inversiones Reconstrucción Argentina Ministerio de Obras Públicas Argentina Presidencia Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Tranquilidad de saber que lo que aportaste toda tu vida se convierte en una jubilación que valga la pena Vivir con tranquilidad Randazzo va con vos Lista 508 Frente vamos con vos Candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires Florencio Randazzo Carolina Castro Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Llevemos diputados de izquierda al Congreso En Buenos Aires Nicolás del Caño Romina del Plá Jordán y Godard Diputados Frente de Izquierda Unidad Lista 504 Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Sí a fabricar acá Sí a vivir su identidad como setecante Sí a bajar la inflación y a recuperar el trabajo Sí a volver a la caña Sí a sentirme más segura Sí, re Pablo Bale Gabriela de María Candidatos a senadores provinciales por la provincia de Buenos Aires Frente de Todos Lista 507 Seguinos en Facebook Ecomedios Live Escribanos en tu ciudad Nuestro consejo es prevenir problemas Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires Consejo Federal del Notariado Argentino El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa Colegio Profesional Inmobiliario Cada vez más profesionales ¿Conocés los planes de salud de andar la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia monotributistas y particulares Solicitando asesor comercial al 0810-345-0184 Y continuamos con nuestra programación y habíamos quedado con el doctor Eric Nathanson con el tema de los delitos contra la salud pública terminamos con este tema y pasamos al tema inmobiliario Estábamos hablando de los temas inedentes a la salud pública a los delitos propagación de enfermedad hasta el abandono de personas ¿no es cierto? ¿Por qué no? Sí, por supuesto La diferencia con el abandono de personas que el abandono está previsto en los delitos contra las personas y los delitos de propagación de enfermedad contagiosa o el del 205 que es la violación de las normas sanitarias el bien jurídico protegido es otro no es la salud de las personas en particular sino la salud pública en general Bueno, volviendo un poquito al tema que se dio un poquito a confusión la propagación de la enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas admite dos formas se puede cometer de manera dolosa se puede cometer de manera culposa es decir con o sin intención y el problema es que el artículo 202 que tiene una pena muy grave que tiene una pena de 3 a 15 años porque el bien jurídico protegido que es la salud pública así lo amerita y así lo requiere tiene el problema de la prueba es decir aquel ciudadano que se ha sometido a una causa por propagación dolosa de una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas tiene que haber salido por ejemplo a la calle sabiendo que porta una enfermedad contagiosa sabiendo que es altamente peligrosa y con la intención de contagiar entonces a menos que lo haya puesto en sus redes sociales diciendo voy a salir a contagiar a un montón de gente en un colectivo va a ser difícil probarlo si la intención el dolor no puede presumirse tiene que probar si lo tiene que probar la acusación y la enfermedad no solo tiene que ser altamente contagiosa sino que es peligrosa es decir una gripe que es muy contagiosa no es peligrosa para las personas no en general no por definición y por lo tanto no configuraría el artículo 202 bueno quedó ya bien redondito el tema quedó bien gracias gracias por dejarme cerrarlo pues no no y además sobre todo porque venías a hablar de un tema y yo te saco otro esto me suele ocurrir pero vos tenés gimnasia y vamos a empezar a tratar otro tema le doy la bienvenida también al doctor Ezequiel Domínguez gracias Jorge por invitarme reitero lo que le dije a él no son invitados son miembros de esta comunidad periodística y son varios más está también el doctor Osvaldo Pérez San Martino que no nos podemos comunicar porque estaba en el exterior y también el doctor Ricardo Bullerí el doctor Luis Cebajo el doctor Osvaldo Nathan son también vamos a tratar abordar otro tema que ha generado preocupación en el sector inmobiliario que es el tema de los contratos de alquiler hoy en día hay una fórmula que hay una modificación que se hizo al código civil y comercial de la nación por una maledada ley que prohijó un diputado en nuestro espacio político el diputado Lipovetsky que realmente es una ley que dañó muchísimo a todo el sector inmobiliario a los propietarios y a los inquilinos alteró lo que nosotros entendemos que es que por un lado el mercado de las locaciones y por otro lado un principio liminar que tiene nuestra legislación civil que es el principio de la autonomía de la voluntad de las partes este gobierno también es muy procliva esto vimos que feletti quiere derogar algunas normas por ejemplo quieren tratar de abolir lo que es la oferta y la demanda en cualquier momento van a mandar un proyecto de ley al congreso donde van a pedir la abolición de la ley de gravedad porque esta gente no entiende cómo funciona el mundo por lo que yo decía antes no han estado nunca en el sector privado han sido siempre burócratas entonces ignoran lo que es lo que nosotros en la profesión sabemos que si no ganaste un peso tenés que pagar las expensas el alquiler si el estudio no es tuyo y no lo digo solo respecto a los abogados lo digo respecto a los abogados los médicos ingenieros arquitectos y en general la gente que hoy me estaban hablando de un emprendimiento de una pyme que quieren montar a partir del reciclado de un monasterio en la provincia de Buenos Aires y las trabas que le ponen y le ponen y le ponen claro 177 impuestos provinciales municipales y nacionales te agobian y te desalientan y encima tenés diputados que te discuten y como el inspector general de justicia Ricardo Nissen que te está discutiendo el tema de las sociedades anónimas simplificadas que fueron un éxito de todo punto de vista por no solamente el abaratamiento de costos sino también la salería con que se realizaban pero en el mercado inmobiliario se produce una particularidad que están disconformes los corredores inmobiliarios podrían defender un interés corporativo legítimo pero los propietarios y los inquilinos los inquilinos no encuentran como alquilar se le han cerrado todas las puertas y el código civil comercial que ya tiene 10 años de vigencia casi fue muy claro volvió al paradigma del principio de la autonomía de la voluntad de las partes por supuesto fijando plazos mínimos fijando plazos según sea para locación o para vivienda para de locación ya sea para vivienda o para usos comerciales industriales o profesionales pero también generó la posibilidad de de que haya también una protección para ambas partes y nosotros juntamente con otros diputados presentamos un proyecto que hoy tiene la quiescencia de la cámara inmobiliaria argentina del colegio único de correoces inmobiliarios y de bastos sectores a lo mejor y de los inquilinos a lo mejor no de determinadas asociaciones que impregnadas de un profundo sentido gremialista lo único que están buscando es cómo engrosar sus bolsillos a costa de a costa de de presentaciones absolutamente paradías ridículas que realizan para modificación de normas que realmente son normas que son muy claras se logró prasmar esta ley esta ley fracasó estamos con una ley nueva que no solamente volvemos al código civil y comercial sino de que vamos un poco más atrás a una ley que fue la 23.091 esta ley se sancionó durante el gobierno de Raúl Ricardo Alfonsín esta ley establecía dos partes por un lado regulaban las locaciones con el sentido este contrato que es un contrato paritario sea entre partes que no es ni un contrato de adhesión ni un contrato de consumo un contrato paritario y por el otro lado estableció un régimen de promoción para que la gente que quiere construir viviendas con destino a locación habitacional para vivienda habitacional digo bien tuviera ciertas desgrabaciones impositivas y mejoras tributarias con obviamente el cumplimiento de ciertas condiciones que por un plazo no muy prolongado 8 años ponemos de forma tiene que estar destinada a casa habitación transcurrido eso puede disponer libremente pero se ha beneficiado con toda una serie de impuestos que no va a pagar y también con los impuestos que se le descuentan a la compra de materiales en definitiva lo que se busca esta ley es por un lado por un lado generar un clima más cordial entre locador y locatario que haya más gente que ofrezca sus unidades de vivienda para locación satisfacer de esa manera la demanda de los locatarios y por el otro lado movilizar una industria con efecto multiplicador del que tanto nos hablaba Samuelson el célebre economista ganador del premio Nobel de la materia donde tanto nos hablaba del efecto multiplicador que tiene todo el sistema toda la construcción esto es lo que yo les quería comentar y que quería también esto seguramente hablarlo en algún otro programa con la gente de la cámara inmobiliaria y del colegio único con los inmobiliarios creo que es algo me parece no sé la opinión de ustedes yo creo que hay que marcar bien cuáles fueron los efectos de esta última ley que como decías vos se introdujo en la relación entre las partes y terminó haciendo que un 30% de las propiedades se retiraran del alquiler es decir hay algunos dueños de casas que alquilaban que dijeron mira con esta ley mejor no alquilo me guardo la propiedad tal vez la vendo y eso hace que la menor oferta de casas haga subir el precio de las propiedades obviamente y después el otro efecto también muy dañino que tuvo es que se desanima la inversión en propiedades hay una estadística que no sé si es absolutamente relacionable pero dice que creció enormemente la cantidad de propiedades que se compran en Estados Unidos es decir argentinos que antes compraban propiedades en la Argentina para invertir ahora lo están haciendo en Miami o en otros países y eso genera divisas que se van del país claramente es la famosa ley que no benefició a nadie a nadie no benefició a los inquilinos no benefició a los propietarios no benefició a nadie si eso es curioso porque la ley se sancionó además se hablaba de una ley pro inquilino no sé si recuerdan y como bien estamos diciendo todos no benefició a nadie yo tengo lo debe pasar a todos quizás más jóvenes que tenemos amigos que bueno alguno afortunado que tiene una propiedad y lo quiere alquilar o sea como bien decía Ezequiel para qué la voy a alquilar con esta ley no tiene ningún sentido entonces se ve y todo eso me parece que genera porque indudablemente el acceso a la vivienda en nuestro país es un gran problema para la gente joven y para la gente grande también pero es un gran problema acá me pongo a veces un poco la camiseta de la juventud pero bueno tampoco soy tan joven así que pero lo que sí me parece es que es una ley que como bien decía Eric no sé para qué o sea bueno alguien sabrá explicar para qué la hizo pero tal cual no ha beneficiado a nadie yo creo que fuera el apuro yo les comento algo de la cocina los tres algo de la cocina parlamentaria esto fue un apuro que surgió después de las elecciones como querer beneficiar querer tomar una bandera que no era propia el diputado que lo impulsó Lipovetsky realmente yo creo que tuvo un problema también cuando se votó porque muchos de nosotros nos abstuvimos de votar o votamos en contra yo recuerdo haber votado muchísimos artículos en contra de esa ley y pese a que uno trata de respetar la disciplina en lo acordado en lo que también nosotros cuando son cuestiones que vemos absolutamente que se dan bruces con lo que con la realidad con lo que la gente piensa con lo que este por ejemplo este festival de impuestos que vos decís pero bajamos el impuesto a la ganancia para que menos gente pague ganancia bárbaro genial un diputado Suárez Lastra dijo pero quién va a pagar los 40 mil millones de pesos que le estamos retaseando a la cerca del Estado con esta baja de impuestos bajamos el gasto público bajamos el déficit fiscal entonces si bajemos el impuesto pero si no dónde van a sacar y salen siempre del mismo lugar o de la maquinita que ya no da basto los animalitos ya se van borrando no sé en cualquier momento la ballena va a parecer una mojarrita perdón 20 mil pesos sale la máquina estaba viendo recién la máquina cuánta billetes curioso una monedita también una moneda para contar billetes o sea que se ve que el rédito que te debe dar esa máquina es grande no vas a invertir 20 lucas en eso bueno en dólares es poco de todas maneras claro si con ese nariz estamos cada vez menos cada vez menos pero es así entonces vos decís esa ley cuando se votó fue también un poco a lo mejor por la premura de que no sigamos del gobierno porque ninguno de los diputados estaba realmente de los diputados del bloque nuestro juntos por el cambio por lo menos una cantidad significativa de diputados no estábamos de acuerdo con esta norma y así lo hicimos saber en el recinto o sea que fue una cuestión que un poco como lo que está pasando ahora que a los apurones quieren sacar todo entre borbotones decir a ver cómo podemos sacar un votito más de acá lo que está pensando el oficialismo con esto nos llevaron a los empujones o a los empellones nos querían llevar una decisión el otro día le demostramos que hubo un cambio en las urnas el 12 de septiembre entonces yo digo esto me parece que tiene que ser un llamado muy fuerte de atención y que cuando se legisla uno no tiene que estar pensando en el corto plasismo electoral sino de que tiene que estar viendo no la próxima elección sino la próxima generación se dijo muchas veces pero como esas cosas que se cacarean permanentemente pero que jamás se cumplen eso por un lado y por el otro lado pensar también que si asumimos todos el compromiso que no vamos a votar ningún impuesto más ni quedar ningún impuesto hagámoslo hoy yo creo que la gente está tomando empieza a tomar conciencia de eso que el Estado no es una piñata una bolsa un saco de payaso un bolsillo de payaso que no tiene fondo el Estado tiene fondo los yanquis lo llaman de una manera no lo quiero pronunciar en inglés porque mi inglés es pésimo es very very pata como diría pata information la señora la duquesa del calafate entonces lo que yo digo es no hay desayunos gratis dicen los ingleses no hay desayunos gratis entonces los yanquis esto uno lo paga y al final del recorrido lo terminamos pagando perdón lo terminamos pagando todos porque de cada uno de nosotros sale esa partecita del impuesto que va a parar a uno al que le bajan el impuesto las ganancias por el otro lado te van a sacar un mango más o va a ser la maquinita de imprimir billetes o va a ser aumentándote impuestos acceso a los mercados internacionales de crédito muchachos olvidémonos porque no nos presta un mango nadie porque le van a sacar a la educación pública o a la salud pública exacto de algún lado tiene que salir la torta es limitada y está claro que la emisión va a generar más inflación y más inflación genera otra vez más recesión y otra vez seguimos en la misma rueda de siempre en la Argentina es un país hipocondríaco esquizofrénico ya no sé la verdad que no sé cómo describirlo en el cierre del programa les quiero hacer una pregunta porque ustedes son todos sub 50 por poco bueno pero seguís siendo sub 50 Eric la pregunta que les quiero hacer es esto uno se preocupa mucho hablando del tema locativo y hay muchos jóvenes me pasa con un hijo mío más grande Jorgito Jorge hermano de Matías obviamente que dice que hay muchos él tiene su propiedad igual o sea yo digo no viene como una raíz de nuestra tradición de nuestros ancestros que es necesario que la casa habitación que la vivienda sea propia porque hoy hay muchos chicos que te dicen no, no puedo tener esa plata inmovilizada porque aparte quizás me aburro de vivir en determinado barrio o en determinada zona entonces yo prefiero alquilar esto pasa es muy les digo que en Nueva York es muy común esto claro obviamente tienen leyes que favorecen esto no es cierto no como estas leyes maladadas antes la rentabilidad que te daba un inmueble por año alquilado era del 6-7% hoy no llegas al 3 entonces a vos te conviene hacer números la pongo bajo el colchón lo vendo en verdes es así y esto no es la propaganda pero les cuento esto ustedes también lo sienten así o sea los tres son propietarios y nunca pensaron que a lo mejor esa plata que está anclada inutilizada si ustedes la invirtieran en otro tema o el tema de que se pueden aburrir de vivir en determinada zona o que pueden tener inversiones que con esas inversiones pueden ser en mi época no te diría si escuchaba esto que me lo preguntaban teniendo de usted no jamás la casa es la casa lo fundamental porque el viejo la abuela la bisabuela te habían educado de esa manera los viejos los abuelos que tenés que tener la casa propia eso es lo primero después va a venir el auto y todo lo demás y hoy sin embargo me da la sensación que va cambiando que dice esa plata la pongo la invierto y después con lo que saco de ahí voy y alquilo yo creo que es muy difícil hoy encontrar alguien que con su sueldo se pueda comprar una casa entonces o alguien te ayudó a comprarte la casa y tuviste un empujón de la familia o realmente el capital que tenés no alcanza para comprarte una casa yo lo que veo es en los más jóvenes tal vez si esto de cambiar de casa puede ser pero a medida que van creciendo vos vas juntando unos muebles tenés la heladera por ahí ya mandás un hijo al colegio y querés estar cerca de ese colegio la mudanza cada dos años es muy conflictiva yo veo que es un problema familiar ser nómade y andar cambiando de casa cada dos años en general uno consigue una casa y trata de mantenerla porque la mudanza es un estrés sí no totalmente yo no soy tan joven yo soy de la generación que había que tener su propia casa y la verdad que tengo muchos de todas maneras tengo muchos amigos que alquilan y es un drama es un drama cada renegociación de contratos es un drama bueno los efectos de la ley que estuvimos criticando hace un ratito son tremendos pero no las nuevas generaciones cómo hacen para tener su propia casa aunque quisieran con los sueldos que hay en la Argentina si en un país que vive sin crédito es muy difícil no le queda otra si uno por ahí está viéndolo con la mentalidad de países nórdicos de la comunidad claro y vos hablabas de Nueva York si bien Nueva York es un caso especial entre Estados Unidos Estados Unidos es un país que tiene créditos a 30 años que tiene créditos inmobiliarios si bien es una ciudad donde quien es dueño es multimillonario porque debe ser el metro cuadrado más caro del mundo debe estar ahí con Mónaco y con Luxemburgo alguno más pero el resto de Estados Unidos si hay acceso a los créditos si hay acceso a comprar viviendas si indudablemente comparto la visión de ambos y también es esta cuestión de como bien decía Eric de la incertidumbre que te genera el tema del alquiler en este país pero entiendo también y acá por ahí un poco teniendo muchos amigos que se dedican a la economía y que les gusta un poco la timba financiera que a veces les sale muy bien y a veces les sale muy mal y tenemos las dos caras de la moneda entiendo también esta cuestión de quizás no tenerla fijo pero es algo muy y lo veo también en alumnos míos del colegio secundario y del universitario esta cuestión de que esa cultura si se quiere del ladrillo quedó un poco como desarraigándose de a poquito se está yendo y es esta cuestión de tanta cosa que hay tanto bitcoin tantas cosas que algunas hasta me parecen completamente desconocidas como que esta cuestión de apostar a otra cosa porque evidentemente esa comodidad que generaba o esa tranquilidad que generaba el ladrillo no era tan así no, no era tan así digo exactamente si yo les hice esta pregunta porque bueno son más o menos todos de la misma generación poquito más poquito menos y también hay situaciones de control se ríen yo me estoy excluyendo de la generación quiero aclarar nadie se hace cargo nadie se hace cargo yo me excluyo porque por eso dijo ustedes que son jóvenes por eso hice hincapié en el sub 50 gracias por lo de jóvenes no, sí, sí y también las circunstancias personales de cada caso ¿no es cierto? eso también influye creo que es un tema interesante porque hay mucha gente que te está diciendo permanentemente que es preferible invertir en otra cosa claro también con unas economías que sean más estables donde también en esto se vincula un poco con la volatilidad que tiene mucha gente que te dice a mí me pasó incluso con empleados que trabajaron conmigo que me dicen mira está todo muy lindo pero yo más de 4 o 5 años en un trabajo no puedo estar porque siento como que una presión siento como que tengo necesidad de cambiar de laburo y no por una mejora económica sino simplemente porque entiende que ha cumplido un ciclo bueno salieron temas del sector inmobiliario terminamos hablando con situaciones realmente personales y generacionales bueno muchísimas gracias a todos en realidad a todos porque formamos parte de todos del mismo equipo y nosotros nos vamos hasta el próximo martes si Dios quiere chau adiós hasta luego chau 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 ¡Gracias!